Dime, ¿cuál espacio de qué es? ¿De qué es tu espacio? Mi espacio de noticia, de información Y tú invitas a cualquier sujeto que me venga a llamar maricón Que venga a hablar de mi familia Dime, ¿ah? ¿Tú te prestas a eso? Yo dije bien claro, acá se respeta la autoridad Pero mira, yo te doy una obediencia Yo te doy una sugerencia Mira, esto yo lo he grabado Porque este yo me lo voy a iniciar Porque este sujeto no se va a meter con mi familia Porque es donde está, es donde está mi familia Mira, eso tú tienes que entender Como tú dices, la familia sea quien sea Que dé respeto Yo he dicho respeto y que se respete a la comunidad Así sea Tú tienes que saber a quién invita A los programas A los programas que hay que tener Yo no voy a recibir Una persona, tú eres una autoridad No vas a venir a decirme, invítale a él No, pero yo te dije, tienes que coger la sugerencia Porque tú vas a ser invitando Yo te invité una oportunidad Mira, yo te invité Esto no se va a quedar así Yo este sujeto, no le hago nada No le hago a este señor nada No le hago a este señor nada Porque no voy a defender al nivel de él No, yo no quiero hablar contigo Pero mira, otra vez ¿Sabes qué? Hay que un día Este sujeto, no le hago nada No le hago nada Ni hay que un hombre corrupto Que le he dejado inválida a la persona Y la vas a demostrar Eso es lo que Ya va a estar Por eso yo te digo ¿Sabes qué? Mira, yo te digo ¿Sabes qué? Tu programa no va a tener así ni vez Tú tienes que saber a quién invita A quién invita ¿No? No, no, no Yo te digo Yo te digo No va a faltar respeto a tu alma A él le está faltando respeto Así tu programa se acaba de ver conmigo Tú le vas a tener ahí Tú le pones la mano No me pongas la mano No me pongas la mano Arranca nomás No me pongas la mano No te pegas Arranca nomás No, no te pegas No, no te pegas Sal, sal, sal No, no vas a pelear No, no vas a pelear No vas a pelear No, 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 por favor No vas a pelear Bájalo, señor Bájalo, señor Eso es lo que va a hacer Yo te voy a entrevistar a ti Vamos a conversar No, señor No, señor No, señor No, señor No, señor ¿Quién crees que la familia barba? ¿Quién crees que la familia barba? ¿Quién crees que la familia barba? Me está faltando respeto Tú te pregunto ¿Quién crees que él tocó la barba? Me está faltando respeto Tú me está faltando respeto Te tocó a denunciar Vas a ver Tú, ¿Quién crees que soy yo? Yo no te he faltado respeto ¿Cómo no le vas a faltar el respeto? Yo le he pedido que... ¿Cómo no le vas a faltar? ¿Cómo le vas a pedir? ¿Cómo le vas a pedir a una persona así? Yo no sé, yo... La verdad que no... Vas a ver si esto se va a quedar así. Vas a ver si esto se va a quedar así. ¿Ya ve? ¿Otra vez? Dale, dale. Oye, mírame, una lástima. Oye, qué lástima, ya. Ya va, voy a... Ya va, voy a... Ya va, voy a... Me da lástima, se arranca. Se arranca, mozón, suéste. Se da lástima. ¿Qué es lo que se hace? Se arranca, mierda. Espérate afuera, te voy a ver. Vamos, vamos.